hola hola mis amores bellos bienvenidos a otro nuevo videito pues acá nos encontramos ah pero esta hermosa naturaleza donde dicen que hay la abarta jajaja mira ahí viene llamando la nariz y el lagartón ay si tal vez era verdad nos vamos a ir donde ir a meter las malguitas che ay no mira ahí esta un chacalin ah no una hoja pensé que un chacalin eh en este tiempo ya da hambre de algo si pues hoy traemos un tema un tema mas un tema mas y vamos a hablar referente a las tradiciones de la navidad las costumbres que tenemos aca porque bastantes de ustedes dejan de querer saber que es lo que se hace aca en el salvador porque creo que no en todos los paises tienen la misma a mi lo que mas me gusta de la navidad es poner el arbolito se siente bien bonito las lucitas eso creo que es lo primerito que uno pone cuando ya ya si que es de noviembre algunas ya lo empiezan a poner ya sienten el espíritu navideño yo? desde noviembre desde noviembre ya tenia el arbolito es que es bien bonito yo en la casa de las lucitas he puesto este pero si se siente bien bonito y este lo que me da aficion dijo es eso y lo que mas me da aficion es lo de la cena navideña porque hay tanto tanto que se cuesta hacer eso y hay que encargarle de pan unos tres dias bueno aqui nosotros en el salvador tenemos bueno cada quien tiene pasan como 60 panaderos entonces cada quien tiene la costumbre de que ya tiene su panadera quien le compra pan y para el 24 siempre empiezan preguntando cuanto vamos a querer de pan para pasarlo dejando entonces aqui se encarga el pan para hacer pan de relleno una sola lista pasan hasta dos dias pa si creo que si porque hay quienes que no los anotan todos los días como el 20 creo el 19 empiezan ya a empezar a anotar para los que van a querer pan y desde tempranito si los lleva pues a los pobres panaderos si nosotros todavía estamos pensando cuanto vamos a encargar creo que nosotros vamos a encargar unos 100 dolares si muy poquito como si comemos nosotros para este diciembre vamos a encuartar ya van a ver que me sepa si nos dejan embarazadas probablemente a ver si yo si por una parte es bonita la navidad porque se atrae siento que es la fecha que mas se festeja de todas las familias casi pero por otra parte también se siente a veces cuando estas con osea la navidad pasada habias estado con tu familia y luego estas personas ya no estas con toda tu familia completa en realidad nosotros nunca pasamos una navidad asi con toda la familia completa si no faltaba mi papá bueno mi abuela siempre se mantenía en la casa pero nunca estabamos juntos y bastante nosotros ahí en la casa o unos por alla otros por alla y asi yo llevo casos bien feos si las navidades de papas salen en familia si pero como tambien hago si a uno de la familia le gusta bailar a otros no le gusta a uno le gusta reventar cuasca a otros no le gusta siempre hay aburrido al otro le gusta comer al otro no? si y asi es que hay de todo pero si lo que mas se siente cuando alguien de la familia ya no esta ya no va a volver el vacio si yo no tuve el valor de digamos asi como en esta navidad si hacemos cena poner el plato de esa persona ay no te digo que ver es la silla sola y el plato ahi si pero según algunos si tienen esa costumbre de hacerlo no se en que país para porque yo es la primera vez que he escuchado eso bien aqui en el cerrado pero es rara la gente es como para el dia de los muertos que los ponen hasta los altares y todo eso yo pensando que a mi perrito no le hice un altar hasta ahora bien acordada si porque tambien esta el dia de los perros si? que rabia ay no pero si hay gente que osea cada familia tiene sus costumbres diferentes por ejemplo hay quienes que ni siquiera se preocupan por comprar una lucita para ponerla son tan amargados jejeje yo voy la Jennifer tiene familia asi? si tengo casa no hombre ya el otro año primeramente yo que sea diciembre y voy a poner luz en toda la casa jejeje pues por celta de luces la va a hacer si es que se ve bien bonito los perros del resto de luces ajá hay que ver mas bonito cuando tenga 40 dolares ay pero si hay diferentes costumbres hay quienes que no hacen panes sino que la gallina ajá pero yo siento que para navidad bueno hay quienes que tamales hacen para el 24 no para el 31 si que paga comiendo tamales el 2 de diciembre enero el 3 hasta el 5 para los que cumple el 1 de enero lo siento pues recalentado si gracias a dios si yo le dije a mami no aguante si no tiene mas pero si hay de todo un poco porque hay quienes que hacen la gallina, hay quienes que el chumpe, hay quienes que este hacen sanduich yo para mi siempre prefiero los panos, los panos, aunque es macaz, es tradicional, si y de ahí en la medianoche de reventar los cuetes, los cuetes, las lucitas, las estrellitas los grandes morteros caen de 1 a 25 que no íbamos a reventar, porque no me los llevas les dije que me los encargara y yo creo que se les olvido valio pero es que hay unos animales así que cuando es poco malo hasta se siente que tiene hasta miedo a mi los cuetes si me dan algo de miedo aquel día los no te fijas si, es que no se, gemios es que da miedo cuando los vas a encender y hasta el lado se pone uno y ahí cuando tiras ya unos 13 te pasa tal vez, yo reventando de 5 estrellita para reventar y volcancito de esas otras lucitas si de cual? hoy no me vas a quemar la chorcha y si hoy voy a procurar quemártela ya que 24 pasadas no te la quemes o lo media me la paso calentando ay! ay! y yo ay! ya se salió de la piel ay! una piel chiquitrita ya que el año pasado o lo medio me la calento para que me creciera no, para que estén juntadas ah! si! para que me juntadas es cierto ay! no! triste casa no, la navidad pasada sentí yo que la pasamos mas o menos solo nosotras 3 estábamos bobos en la casa las primas nada mas mi mami no estaba mi abuela ya había dormido que decepción mi culito no llegó ay! no! bueno yo me divertí yo no necesito que estén ahí conmigo para pasar la vida a pesar de que volvemos a las 3 ya que supimos para el 31 casi incendiamos un carro casi le quemamos el baño a la vecina la ramada al señor le quemamos la chocha a mi somos un peligro le hicimos huastanga a mi abuelo si! ay! no! hubo de todo lo bonito es que se diviertan que la pasen bien pues ahí igual si las personas tienen a alguien que ya no esté con ustedes pues las personas nunca mueren dice solo se muere que la persona que se olvida si! 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 pues si! allí déjenos saber como celebran ustedes las navidades en el país que estén porque imagínate que sé como le dicen en África a ver como celebrar la navidad a ver va nosotros preguntando oigo africano si! si es cierto porque no en todos los lugares es igual si! digan que aquí bueno aquí la costumbre de las 12 de la noche como siempre hay juegos y todo mi mamá dice yo no sé qué tan cierto o sea que para allá llegando a la mera de las 12 se retiran tres naranjas una naranja con cáscara toda la cáscara una naranja a la mitad que esté pelada y una naranja bien repelada ahí se apagan las luces a la hora de las 12 se apagan las luces y se avientan las tres naranjas cuando ya todos hayan agarrado las tres naranjas porque solo tres las van a agarrar las tres que las hayan agarrado y dicen que ya estuvo encienden la luz y ella dice ve si usted le agarró la que está pelada si va a pasar toda la navidad pelado si agarró la que está medio pelada si vuelve a pasar y si agarró la que no está pelada pues va a pasar bien original el año pues hija yo quisiera agarrar la que no está pelada yo también no he podido echar otras tres más jaja 10 ay no otra echando una para cada uno jaja cabal ay no también como lo de pedir 12 deseos de las uvas va ay que he querido hacer yo crees que sea verdad dicen que sí mi mami el año pasado lo hice y le cumplieron o antepasado ni me acuerdo las 12 uvas te comés si y por cada uva un deseo pero lo puede hacer toda la gente que quiera que esté reunida pues si como yo preparándome con unas 12 docenas de uvas jaja pues si porque lo puedes hacer vos tu mamá tu tía porque ustedes van a pedir un deseo cada uva no cada cual cada lugar es bien diferente es como lo del color de la ropa de calzón que dicen yo eso no lo había visto un amarillo un verde o un rojo el rojo es para el amor el verde es para el dinero y el amarillo es para la paz yo comprando calzón verde para el 24 yo los tres colores me voy a poner jijiiji los tres se los van a dar bien protegidos pero a las 12 te lo tenes que a la vez te lo quitas ajá y de la puerta ajá ya sea al derecho o al revés ajá para qué así es la tradición y yo así es la tradición ya bien colorosa no lo vas a quitar otra vez no lo voy a poner la verdad tenes que darlo al revés al este al derecho no al revés y después al derecho ajá bueno pues no me pierdan un próximo beso y bendiciones y